El tapir malayo es un mamífero herbívoro originario de Asia. Habita en bosques húmedos tropicales en Sumatra, Malasia, Tailandia y Myanmar. Son animales solitarios y nocturnos. Cuentan con una coloración blanca y negra que va cambiando según sus años de vida. Su esperanza de vida es de 30 años. Se estima que quedan 2.500 individuos y está catalogado como una especie en peligro de extinción. Llegan a medir 2.40 metros y pesar 3.2 kilogramos. Dime, ¿lo conocías?